Gracias por la empresa y muchas gracias por escuchar la atención ¡Eso es el disco que la reciente! ¡Con el marido! ¡Eso es un disco que la reciente! ¡Con el arbol sin sangre que le genera! ¡La puesta no para que los ancianos se callara! ¡Batele a sus corrientes! Afinando sus hientes ¡Fu describe si los vejes, ojos no te acaban con la abierta de lo que te guste! ¡Viva! ¡No resistimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo te he visto Yo te he visto Yo te he visto Yo te he visto Pasaron esos días Donde mi papá y mi mamá me decía Para ser tan fácil todo el agua estaría Ven a ser un pinto y un plato en la vida La estrada siempre por alegría Ahora que sé siempre preste la modita Le agrego alimentos también más bebida Con el recién rego, esta noche yo te lo destruí Y en la fábrica hay un nuevo paciente que explota Hasta que tu cuerpo le pierdes, te acuerdas Y las piernas te despiertas y más cierre Y en el próximo momento te puede ser el fin ¡Suscríbete! 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 Esta canción se llama Coro no es dinero Estás haciendo el respeto Que la situación merece ¿ok? No esta pasandos cosas muy fuertes tanto en el país como internacionalmente por eso es muy claro tener en cuenta que el dinero nos compra la felicidad de las personas verdad por eso quedamos preguntando a cada uno de todos ustedes que están paseando esta noche disfrutando de las buenas energías del reggae puede el dinero comprar el amor de una madre puede o no puede puede el dinero comprar el amor de un hijo puede el dinero por eso es muy claro y simple de corazón a corazón y me lo haré misiles, verdades, las astres naturales un caño en el psoe, alto en el psoe a los oales, un cuaderno, sentidos, infinitos como males, rusos en la ciudad y salón con espalas de estar espalendo, y por favor nunca me acompaña que hable si no te prometes que le pones el fin y no van a escuchar mis tumultales y no tengo disminuido por esta noche un bemercado y me sal. la vencer tufirma su judicia un bebé no tengo disminuido por esa cascada motivos que debería pensar que debería militar losysics de sus pinones de sus valores como meu zumos no tengo adecuado es que bien ¡Gracias!